¿Qué es el proceso de judicialización? Los documentos que demuestren la relación entre ETA y el 11M, de los cuales habla el anterior director general de la policía, esos no los tiene ni el juez ni el ministerio. ¿Sabe usted? Porque no existen. Porque no existen. Sobre el informe que yo he denunciado y sobre lo que el señor ministro del interior dijo ayer a este respecto. Mire usted, el señor ministro del interior dijo ayer sobre lo que yo había denunciado literalmente lo siguiente. No los tiene ni el juez ni la policía porque no existen. Repito, no los tiene ni el juez ni la policía porque no existen. Bueno, frente a tanta firmeza expresiva se esconde una más que matizada ambigüedad. Había que preguntarle, ¿no existen hoy? Es algo que ya nos interesa mucho saber. Pero en ningún momento Rubalcaba dice miente Díaz de Mera o en ningún momento dice no han existido. El tiempo del verbo es importante. Dice simplemente, dice porque no existen. Es decir, porque no existen hoy. Características del informe al que yo me refiero. Es un informe real y cierto. Es un informe encargado por el comisario general de información, hoy ascendido a los cielos. Es un informe elaborado por la UCI. Es un informe ocultado al juez del Olmo. Es un informe que contiene indicios y pruebas de esas conexiones, de las conexiones con ETA, en un número significativo y muy preocupante. Pero le voy a decir algo más. Ese informe tiene autores. Un autor y una autora. Y ese informe ha tenido que ser encargado por alguien. No creo que el comisario general, motu propio, haya encargado ese informe. Así es que lo más razonable, en términos de conclusión, es que los contenidos de ese informe no eran los esperados. O mejor dicho, a ver si lo explico bien. No eran los deseados. Los deseados. Eso es. Las personas a las que se le encargó esto decidieron hacer éticamente un informe real. Y no aceptaron, sin ninguna duda, la orientación previa, la posible resultante final. Por eso ha desaparecido ese informe. Por eso, señor Rubalcaba, no existe ese informe. Pero, claro, este informe no se ha escrito a boli, ¿eh? Este informe seguramente que está en algún ordenador. Y este informe, como yo confío mucho, mucho en la policía, muchísimo, en la ética corporativa, confío mucho en los sindicatos. Mire usted, los mandos policiales con los que yo trabajaba se molestaban cuando yo decía que los sindicatos eran la conciencia de la policía. Pero es que es verdad. Es que confío en los sindicatos mucho. Y confío en muchas gentes honestas que hay en la policía. Y lo que ocurre ahora en el Ministerio del Interior, al Ministerio del Interior le pasa lo que a mi teléfono, que es un queso gruller. Y a través de los agujeros que tiene el Ministerio del Interior se cuelan las informaciones que derivan de las personas honestas y honradas y que no van a poder parar nunca. Así es que por eso hay que proteger a las fuentes. Son fuentes que están dentro, que son honestas, que están en contra de la ocultación de pruebas y que además temen purgas. Y no se olvide usted de esto, y temen al Código Penal. Y temen al Código Penal. Así es que yo creo que hay que ampararlos para que cuenten lo que saben. Evidencias, pruebas, indicios. A ver, ¿por qué no hay suicidas en el atentado? ¿Por qué son traficantes chorizos los que supuestamente cometen el atentado? Es que no hay testimonios grabados y transcritos en las cárceles sobre conexiones versus Urrussolo Sistiaga o de Juana Chaos, hoy en huelga de hambre. Es que no hemos oído hablar de Yusuf Galán, un batasuno que vivió en la misma casa que Almalá. Es que no sabemos quién es Abdelkrin Benesmaíl, amigo de Huarte y amigo de la Mari. Es que no sabemos que tenía en su celda, en prisión, los teléfonos de Parot y de Arriet Iraki. Y algo más. ¿Por qué no se han investigado todo esto? ¿O por qué no se han investigado en profundidad las llamadas caravanas de la muerte? ¿Qué repugna la razón tanto interés por ocultar vías de investigación y de información que conducen a las conexiones con la organización terrorista? Pues la respuesta es elemental, la respuesta es evidente, porque estamos ahora en un proceso de rendición del Estado ante el terror. El señor ministro del Interior tiene hijos. Y yo también. Bien, los hijos del señor ministro del Interior no dependen de mí, pero mis hijos sí dependen de él. Le ruego encarecidamente al señor ministro del Interior que cuide a mis hijos como yo cuidaría a los suyos. Ni más ni menos que a los demás, pero no menos que a los demás. Y segundo ámbito de preocupación es el que concierne a mi seguridad. Eso es lo que tomo en consideración y nada más que eso cuando he hecho el comentario al que se ha referido usted, don Pedro.